Continuamos aquí en ProEconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista César Barreto. César, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de ProEconomía y Finanzas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. César, queríamos consultarte respecto a lo que se prevé en cuanto al impacto del resultado electoral en Argentina, teniendo en cuenta lo que fue la victoria del candidato Javier Milley y sus propuestas bastante disruptivas para la economía argentina, muchas de ellas de difícil aplicación también. Pero en el análisis previo, César, ¿qué te parece que podría ser un eventual impacto positivo o negativo de la victoria de Milley en Argentina? Mira, en la medida que pueda implementar las reformas, incluso él lo plantea desde un punto de vista muy radical todas las cosas, pero suponiendo que lleva adelante una versión moderada de sus propuestas más aplicable, más implementable, digamos, que es básicamente ordenar la economía, ordenar las finanzas públicas, ordenar las políticas cambiarias, muchas cosas que tiene que ordenar, yo creo que va a ser algo positivo para el Paraguay. Nosotros hemos sufrido desde el año 2012 el impacto de una política cambiaria de control de cambios que generó diferencias entre el cambio oficial y el cambio del mercado negro, el dólar blue, que ellos les llaman, que impactó mucho en nuestras permeables fronteras, digamos, y obviamente la actividad comercial en general en Paraguay. En la medida en que se ordene esa parte, obviamente el impacto en Paraguay va a ser positivo. Y en general, eso más en el corto plazo, digamos, en general una economía argentina que se vuelva más predecible, que haya inversiones de vuelta y empiece a crecer de vuelta a Argentina a mediano y largo plazo también es conveniente para un vecino más pequeño como el nuestro, que tenemos relaciones importantes económicamente hablando con la Argentina. O sea, yo lo veo como algo positivo. No creo que sea posible muchas de las cosas que ha prometido, digamos, ¿verdad? Yo tiendo a pensar que va a haber una versión más moderada en la aplicación práctica, digamos, de todas las promesas que hizo. Pero eso de lo que pueda aplicar, desde mi punto de vista, va a ser positivo para nuestro país. César, precisamente el tema, por ejemplo, de la dolarización y el tipo de cambio. Es muy difícil la dolarización en Argentina por cuestiones del contexto argentino. ¿Y qué te parece que podría pasar por lo menos en el corto plazo teniendo en cuenta de que se tiene en Argentina vigente una moneda, el peso argentino, que prácticamente no es del agrado del presidente, es decir, el propio presidente de la república desvalorizó su moneda. Y eso, en cierto modo, tiene su impacto en cuestiones de lo que es la confianza por parte de los agentes también. ¿Esto podría llevar, eventualmente, a una mayor desvalorización del peso argentino? ¿O ya te parece que estamos en niveles piso que ya son difíciles de perforar, César? Yo creo que el tipo de cambio oficial, que está en 350 pesos y un poquito más, creo que soltaron un poco en los últimos días, está muy desfasado con el valor real. Ellos van a, en la medida en que liberen, no sé cómo van a hacer el proceso de liberación, porque eso no es tan sencillo, ¿verdad? Especialmente cuando las expectativas están tan desalineadas, incluso. Va a implicar una depreciación del peso en términos del cambio oficial. O sea, yo estimo que va a llegar a 650, alguno en Argentina estima incluso a mil pesos, ¿verdad? Pero yo estoy trabajando en un escenario de 650 pesos por dólar con un cambio más de equilibrio, ¿verdad? De mediano plazo, una vez que lo liberen, en la medida en que controlen todas las otras variables que impactan al tipo de cambio. Es muy difícil, no es tan sencillo esto, pueden haber desalineamientos muy grandes en el corto plazo, flutuaciones muy fuertes, pero es lo que ellos van a tener que sufrir hasta que esto se controle y se ordene nuevamente. Yo le llamo a esto, todo va a estar peor de entrada para que pueda estar mejor en el mediano plazo. No hay otra forma en la que ellos puedan salir de esta trampa en la cual cayeron ya hace mucho tiempo. Y como los desequilibrios son tan grandes, la salida de esto no es tan simple y va a provocar incluso mucho descontento social seguramente. Y lo mismo que le han votado a mi ley, con esperanza de que haya un cambio, se necesita para que las cosas estén mejor, pero para que las cosas estén mejor, todo va a tener que estar peor de entrada. Esa va a ser la realidad que van a vivir en los próximos meses. Encima, mi ley ratificó, yo creo que correctamente, incluso por la propia experiencia de Macri en el 2015, de que lo mejor es hacer todo de entrada, porque en la medida que uno trate de hacer las cosas de manera gradual, la cosa se va complicando cada vez más a medida que pasa el tiempo y la gente, como empieza a racionalizar lo que va a ocurrir, obviamente empieza a protestar y ya no quiere lo que eventualmente hubiera querido en un momento electoral, digamos. Entonces, vamos a ver, es toda una experiencia que vamos a tener que ver en la Argentina a ver cómo transcurren las cosas. Y esto también implica lo que es la inflación, César, ese tema de ese fuerte choque que podría haber en un corto plazo. Claro, la inflación va a empeorar en el corto plazo, especialmente en el próximo año, la inflación va a aumentar fuertemente respecto al cierre de este año. Vamos a ver cuántos cierres de este año, pero va a estar cerca del 160% seguramente la inflación a diciembre. El próximo año va a ir hacia 200, 250, 300% incluso, porque hay que corregir todos los precios que están desalineados, desde las tarifas públicas hasta muchos bienes que estaban dentro de acuerdos de precios que nos reflejan, digamos, la realidad del general de los precios en la Argentina hoy. Y en la medida que el dólar, además, se tenga que ajustar a un valor más real, eso de vuelta impacta en toda la cadena de formación de precios. Entonces, hay que darle tiempo a que toda la economía se acomode a una estructura de precios más real y eso va a hacer que la inflación aumente de entrada de manera muy importante y la gente va a sentir el impacto de eso. Entonces, nuestra incertidumbre siempre ha sido, sabemos que hay que hacer todo esto, pero hay que ver si es que la gente hasta dónde tiene la resiliencia suficiente, una resiliencia social, digamos, de aceptar todos estos choques de corto plazo pensando de que eso es necesario para poder estar mejor en el futuro. Y es un mensaje que el presidente en mi ley va a tener que transmitir con mucha claridad para que la gente esté dispuesta a aceptarlo, o por lo menos la mayoría de la gente. Porque hay gente que va a protestar seguramente, incluso los grupos políticos van a querer aprovechar toda esta situación para desgastarlo al presidente. Entiendo. César, hay mucha incertidumbre o muy poca información respecto a lo que serían eventuales relaciones con Paraguay, pero en línea general, ¿te parece que el gobierno de Javier Milei podría ser más abierto hacia los intereses de Paraguay que lo que fue el gobierno anterior? Bueno, en realidad nuestra relación con Argentina, desde el punto de vista político y económico, no ha sido malo. O sea, lo que nos ha impactado a nosotros han sido decisiones de política interna que ellos han tomado como la política cambiaria, por ejemplo, ¿verdad? En los últimos meses se complicó un poco por esta desaveniencia que hubo con el presidente Santiago Peña y el ministro de Economía o candidato a presidente que era más, yo creo que un desacuerdo más temporal transitorio impactado por la situación argentina seguramente, electoral, digo, ¿verdad? Pero yo creo que esto se va a retomar de vuelta y más bien la preocupación que uno tiene y que veo que está habiendo en la región incluso es que yo comparto las ideas de libre comercio que tiene mi ley. Yo creo que libre comercio ayuda más a los países a progresar en el mediano y largo plazo. Pero en un mundo donde está tan regionalizado y donde los acuerdos de libre comercio son la forma en la cual los países se integran unos con otros, este ataque tan fuerte que ha hecho el Mercosur, que incluso podemos compartir los ataques que él hace, ¿verdad? Pero yo lo haría más por el lado de mejorar el Mercosur antes que eliminar el Mercosur. Eso es un tema que más me preocupa a mí porque para nosotros este acuerdo comercial es uno de los pocos que tenemos, es muy importante especialmente para el sector industrial. Todo el régimen de maquila está basado en eso y esperemos que tenga una visión más positiva en términos de corregir las deficiencias que hay antes que entrar a patear el tablero, digamos. Pero veremos todavía. En el resto, la aerovía, el acelerantán, que se yo, son cosas que yo creo que en la medida que haya capacidad más bien política de llevar adelante aprobaciones en el Congreso, tanto allá como acá, seguramente van a avanzar. No veo tanto problema de eso. Creo que es una incógnita, César, lo que sería el relacionamiento de Javier Milei en el ámbito regional, teniendo en cuenta de que él sentó posturas muy claras en contra de los gobiernos de izquierda. El caso de Lula da Silva, por ejemplo, no hay a priori una tendencia de buen relacionamiento entre Argentina y Brasil, viendo las diferencias ideológicas. Y eso, en cierto modo, abre también una puerta para Paraguay. Pero ese ámbito de la integración regional, lo que pareciera ser bastante inmerso en la incertidumbre, teniendo en cuenta las posturas de Javier Milei. Y si yo estoy leyendo un poco las declaraciones de algunas autoridades en Brasil y claramente que hay una reacción ya en Brasil de cierto maltrato que hizo Milei a Lula hace unos meses atrás, pareciera ser que así como hubo un problema entre Bolsonaro y Alberto Fernández, ahora va a haber problema entre Lula y Milei y va a seguir paralizado el MERCOSUR como un órgano regional. Entonces, lo que nos obliga a eso es a tener que ir más bien en un trato bilateral en todas las cosas. Paraguay va a tener que hablar con Brasil de manera directa, en los temas que nos toque, comerciales incluso, que debería ser tratado en el ámbito del MERCOSUR. Vamos a tener que tratarlo de manera bilateral. Y lo mismo con la Argentina, ir haciendo más acuerdos bilaterales antes que regionales. Pero veremos cómo evoluciona esto. Tal vez haya una moderación. El tema ideológico es lo que siempre complica en estas cuestiones de relacionamiento internacional. A medida que se ideologice de manera extrema, entonces va a ser muy difícil. En la medida en que se vuelva más pragmático y más basado en los intereses de cada país, yo creo que puede volver una moderación que hace que podamos avanzar incluso teniendo diferencias ideológicas muy fuertes. Pero veremos. Eso es algo que vamos a ir aprendiendo seguramente en los próximos meses. César, me parece innegable la afirmación de que si a Argentina le va bien a Paraguay, en cierto modo también le va bien a Paraguay. No le conviene tener un vecino que tenga tantos problemas económicos como los que está viviendo la Argentina. Y si la Argentina recompone su economía, eso es una buena noticia para Paraguay. Paraguay es un país pequeño. Que está en medio de dos países grandes, Brasil y Argentina, que históricamente han sido muy inestables. Y hemos tenido un problema de vecindad negativa. Década del 80, década del 90, incluso gran parte de la década de los 2000. Brasil vino ordenándose en los últimos 20 años y se ha convertido en algo positivo para nosotros. Hoy creo que Brasil es un carro que nos ayuda a estirar a un país pequeño como el nuestro y nos ayuda a ir hacia adelante. Además son países que están más desarrollados que nosotros. Argentina no se ha ordenado, ha ido en una situación pendular muy fuerte, pero en términos económicos muy, muy inestable ya en los últimos 30 o 40 años. Entonces ha sido más un problema. En la medida en que se ordene y sea un país que atraiga inversiones extranjeras, que crezca de manera importante, eso va a ser muy positivo para el país, para nuestro país en los próximos años. Por eso es que yo, no importa de qué tendencia ideológica sea el que gobierne en la Argentina, en la medida en que tome medidas económicas razonables y que lleven a una economía más ordenada, más predecible y que empiece a crecer, eso va a ser positivo para Paraguay a mediano y largo plazo. Nosotros hemos aprendido en estos 40 años a vivir de tipo de oportunista, digamos. Ahora cuando Argentina está muy mal, parece que vienen las inversiones argentinas a Paraguay, en términos de protección, eso más bien es lo que hemos tratado de aprovechar nosotros. Yo apuesto más a algo más permanente, a un país que sea dinámico y que se desarrolle y que eso nos impulsa a nosotros hacia arriba también. Yo creo que eso tiene consecuencias más duraderas en el tiempo y yo apuesto más a eso que a lo oportunismo. César, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando. ¡Gracias!